Pero bueno, ¿qué pasa chavales? Me suena un vídeo para el canal, ¿cómo estamos gente? Hoy toca partidito, vamos a ver si subimos a Superstar otra vez, porque estábamos en Platino. Platino 4 estábamos, así que a ver si ganamos este partido y subimos a Superstar. Y puedo por fin ganar un partido ahí, porque la verdad es que estoy todo el rato ganando y me derranquean todo el rato. Vale, contra un... Japo azul parece, ¿eh? Efectivamente, un Japo azul. Vale, no tiene a ningún portero en la banca, así que me parece correcto. No deberíamos tener muchos problemas, pero cuidadito, ¿eh? Vale. Vale, ya viene con sus tonterías. Roberto, me huele parecitiro, ¿eh? Realmente aquí el problema es Roberto, Nita y el Tsubasa, que lo tiene en banda, pero bueno. Vale, va a ir con todo con Roberto desde el principio, ¿eh? Mucho cuidado con esto, que no me gusta nada. Buah, chaval, al S70 la puta pared. Vale, cuidado. ¡Qué rápido, ¿no? Juega dentro hasta el área entero, madre mía. Vale. ¡Wala, tú! ¿Y ese crítico de oro de la nada? En fin, la vida es injusta, o eso decían. Voy a intentar pararlo, pero el crítico está en nuestra contra, ¿eh? A ver, Gino. ¡Wakataru! ¡Qué bicho! Pensé que sería gol, la verdad, ¿eh? Pero bueno, bueno. Roberto quemado, perfecto. Le hemos agotado las oportunidades de que nos pueda marcar gol. Por lo menos, por ahora. A ver. Vamos. Tenemos que buscar a Margus o a Schneider para que hagan pared. Hay que tener cuidado, ¿eh? ¡Kyum! ¡Vamos! Perfecto. Manda balón, manda balón, manda balón. Perfecto. Vamos. No tiene Inter. Genial. Voy a intentar hacer aquí la mágica. A ver si sale bien. Uy, ese crítico no era en este momento Pero bueno, te lo puedo pasar Qué bueno Vale, tenía que ser lo mandado a Aquí a Gotze, pero bueno, no importa Estamos fuera del área, tiene entrada el S2 No tiene muy farmeado Vamos a intentar regatearlo Ese crítico de plata ¡No! Por un pelo, tío Por un pelo Tiene buena defensa A Hapo, ¿eh? Muy buena defensa ¡Ay, Kishida, no tienes pase, hijo mío! Que no tienes pase, cabrón ¿A Margus? Kishida e Igawa son muy buenos defensas Es que el Hapo Azul tiene una defensa de la hostia ¡Qué golazo! Golazo Ha usado el puño doble What the fuck, men What the fuck Vale, 1-0 Sin complicaciones, la verdad Parece que todo apunta a que vamos a subir a Superstar en breves Si sigue así el partido Ojito ¡Qué bueno el Schneider! Madre mía, mamadísimo, ¿eh? O sea, su base tiene mucho pase Choque No, aquí no pasas, hermano De aquí No Pasas Bueno, a lo mejor Si tira, sí Pero ya te digo yo Que si no, no pasa Es que, no Aunque quiera Nada, no pasa ni de Kaltz Perfecto A este Kaltz no le quiero subir la entrada Porque si no, si me saliese luego el DC Tendría que matar a este Kaltz Y no quiero Entonces tengo otra entrada relámpago al S13 por ahí guardado Que estoy esperando Podría farmarse aparte por si me sale algún día el Dream Collection Poder darle la entrada relámpago sin la necesidad de matar a este Kaltz World Cup Que para un euro azul es bastante bueno Aunque realmente el DC es mejor en general Porque tiene mejor Las latentes son más prácticas porque Buffa a todos los alemanes Que realmente es El fuerte europeo Los alemanes El Schneider, Margus y tal Vale, balón alto Vamos con el Schneider Crítico de plata otra vez Perfecto No pasa nada Estamos dentro del área Gienza no tiene pasiva Así que tenemos toda la ventaja De afinidad Y de pasiva a nuestro favor También crítico de plata No ha tenido ¿Por qué usa el puño doble? ¿No tiene farmeado el blocaje? ¿Nani? No sé si es porque Solo tiene farmeado el puño O porque lo ha hecho híbrido O porque nada En fin GG Gran partido Subimos a Superstar Para mí que Él lo ha querido hacer a su genzo de puño O híbrido No sé Porque tenía el puño más del S70 Porque salía en rojo Entonces lo tenía super farmeado Lo único que No sé Un poco raro la verdad Este rival Un hapo creo que era Así que bueno Mejor para nosotros Subimos ahora sí A Superstar Va gente Vamos a darle entonces Al Superstar Ya que estamos Ya que estamos A los 6 minutos De grabación Creo Vamos a darle ya Vamos a darle a Superstar A ver qué es lo que nos depara El destino Y esperemos que Que no nos derranqueen de nuevo Por favor Quiero ganar Dios Son 4 estrellas Tío Que hablas Buah Es que no me jodas Hermano Es que En Superstar Parece que solamente juegan Los que están en el top 10 No me jodas Buah Y este equipo Dios Con Dick Buah En fin Madre mía Daya pedazo de bestia Cómo le voy a ganar yo Este pavo Bueno en fin Vamos a marear un poquito Aquí el balón Porque es que Te lo juro Es que no Es que no se No se me ocurre otra forma La verdad Es que no Estoy muy rayado La verdad Es que no sé Que no sé qué hacer Me voy a dar balón a Margus Y me la voy a jugar Porque es que si no Te lo juro No 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 encuentro Bueno no Espérate Balón a Goetze Que se enfrente Contra Contra el El cabrón del Cellini A ver si hay suerte Mandamos un balón al área Tío Te lo juro Es que Está jodida la cosa Está muy jodida No Contra Shester No Dios Entrada full contact Al 99 Me cago en mi vida Y el otro Es que si paso de uno El otro me va a reventar En mil pedazos Me la voy a jugar A Yo que sé A doble regate Pero vamos Que no Que no Que no Que no Que no Ojo Falta Rebote Uy rebote Ay que lástima Tío Ah contra Kalch Lástima Me ha quitado Ay que lástima Tío Me ha quitado la entrada Giro Pase técnico Vale Pues Seguramente Voy a mandar balón Hay que adelantar la defensa Ya Me gana Ah el giro de Cruyff No tiene El giro en espiral Este raro Offside árbitro No Offside Tío Y balón alto Le sale al mamón Venga Vete a cagar Tío Le ha adelantado la defensa Buah No creo que No 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 pinta nada bien esto 27k El puto Margus La verdad ¿Cuántos delanteros tiene A este y al Schneider No No debería arriesgarme La verdad Prefiero tener fútbol extremo ya E intentar alguna cosa Vamos a Adelantar el fútbol extremo Un poco Buah Es que no me jodas Tío Es que Esto ya Un Superstar Cuatro estrellas Que tiene Más S99 Es que ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? El pase a Uff ¿A quién? Es que es la cuestión Es que Si intento hacer un bote aquí Me va a pillar cualquiera de los dos Es que es la putada Tío Me gustaría tener esta defensa Es que no tengo ninguno Bueno Si tengo a Cellini solo Eh Vamos a meter balón a A Gotts Es que si no Aún así Buah Es que pinta muy mal la cosa Pinta fatal Inter de fuego tiene Vale Vamos a meterle el pase Yo creo que va a hacer Entrada normal No creo que malgaste aquí energía El tío No Me va a adivinar No me jodas Quería buscar el pase al otro Para Ganar el fútbol extremo Pero me ha adivinado Nada de imposible Gottsa Vale Gottsa Ese balón es mío Vale Papu La cuestión está En que Margus aparezca Porque es que si no Vale Cleavard Bien 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 Hay que buscar Como sea No Vale Chelini No Le quitamos lo que no teníamos Haberle quitado Joder 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 Va a meterle el balón atrás Pero es que no No Me la va a quitar Buf No me la va a quitar de milagro Porque no se ufa contra MCAS El Chelini Balón alto Por favor No 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 me lo creo Por un pelo Para lo Uh Margus Que bueno Por qué Balón a Schnee Por qué Balón a Levin Por qué se mete siempre Tío Qué asco De verdad Nah Si está Está Dick Está Dick Tío Es que qué puto Asco Te lo juro Qué mierda Te lo juro De verdad O sea Meto balón a Schnee Y sale Levin Es que no lo entiendo Nah Y encima le sale un ring Bah Toma Es que Dick Al 99 Lo tiene ¿A dónde vas? Regate El implacable Pase Dios Pero qué es esto Ay mi madre Qué es esto Chaval Ah imposible Imposible Pero Qué es esto Qué bueno Pero por qué Le rebota A él Bueno Al primer tiempo Gente No ha habido Mucha suerte Debería poner A Kluiver Pero igualmente Kluiver No está Le S en 99 Así que GG Vale Gente Seguimos No ha hecho Cambios Yo tampoco Pero él Tiene Toda la ventaja O sea Es que Madre mía Qué locura De equipo Es este Ganar a un tío Así Vamos Es prácticamente Un milagro Ah Tiene el pase Veloz No tiene el otro Nada Nada A ver Activa el auto Inter Puto Levin Vale Es el 99 Verdad Hombre Me lo esperaba Seguramente Me vaya a meter El regate Así que Vamos a intentar A ver si Con suerte ¡Hala tú! Es que Los rainbows Encima Es mejor Y encima Le dan rainbows Tío Qué polla Nada Imposible Es que no Vamos a Vamos a intentar Vamos a intentarlo Pero pinta muy mal La cosa Vamos Gino No Imposible No Imposible Es imposible Tío Empatarle Va a ser Si ya es Imposible Marcarle un gol Imagínate Dos No Devuelvele a Shester Porque es el único Que puede hacer algo Aquí La verdad Ahí está El este Vale Vale Vamos a mandarle Balón aquí Regateamos Espero que Bueno no Balón a Levin Mejor De Levin Mandamos Balón arriba Al otro A Gotze Y con Gotze Balón a Shneider Es que no hay más Vale Es que la putada Es que está el S70 Rainbow Uy de oro Vale Metemos La chilena De Shneider A ver si con esto Más o menos Vale Gino no tiene Football Stream Todavía Holy shit Que golazo Vale 2-1 Pero Pinta mal la cosa La verdad No pinta muy bien 2-1 Marcamos un golito A este tipo Pero vamos Que no creo Que sirva De mucho Ay que lástima Tío Va a hacer La pared Tiro Buah Que es esto Aunque tiene la chilena Al 30 Tampoco tiene muy farmeado Claro Va a meter la pared Y con el tiro raso Creo que le va a ser suficiente Porque Recordemos que Schneider Dreamfest Tiene una muy buena pasiva Cuando baja la estamina Buah Tiene los mejores Tiene al Shester Dreamfest Tiene al Tiene al Margus Y al Y al Calch DC Es que Que polla Que locura De equipo Combination Da Vale No Se viene el tercero Activa Fútbol Extremo Claro Le ha hecho Buen combo Porque ha hecho Ha gastado Más energía Sin hacer Fútbol Extremo Para que ahora El tiro Con Fútbol Extremo Vaya más potente Muy buena combinación Del tío Bien pensado ahí Vale Pues vamos con Super Gino A ver si podemos pararlo Ese Rainbow Papá Vamos Exo Gino No Gino Imposible Ni con Rainbow Ni con nada 1-3 La cosa se complica Por momentos Y bastante La verdad Balón para este Vamos para allá Perfecto Vamos de nuevo Vale Vale Vamos a meter El doble regate No me jodas En serio Te la quita Shester Tío Espérate que se viene El cuarto Madre mía Bueno Magus está sin energía Ya Pero Igualmente Tiene toda la ventaja Nada Imposible Balón alto Creo que no le da para la chilena A este Shneider Y encima va a ir Super potente La chilena Porque tiene Poca estamina Ah no Se la ha quedado Ya no tiene nada Vale vale Ya no tiene estamina Entonces ya GG Aquí acaba Porque ya no tiene Para hacer nada Con nadie Ah balón para Margus ¿Todavía tiene Para un cabezazo O qué? Joder El balón pasa fácil Tío Es que no me jodas Sí Porque el cabezazo Consume 3,65 Otra vez Madre mía Qué locura de partido Hasta aquí No puedo hacer más gente Crítico de plata Pero no creo Uy Jino Qué bueno No hombre No Paramos un tiro Por fin Y le cae a su jugador No me jodas Bueno Y ahora estoy sin estamina O sea que ya si tira su clip Cabezazo base Bueno Que ya no tiene más Tampoco el tiene para nada más La putada es que ya Tampoco tengo Seguramente sea gol Míralo Con el cabezazo base Madre mía Pues nada gente No he podido hacer nada Me ha destruido Es que vaya equipazo Tío Le he marcado un gol Y con suerte Pero es que Madre mía Es que no me jodas Yoga Superstar Y el primer partido Con el que me emparejan Es con un pay to win O con un tío de 4 estrellas No me jodas Es que vaya emparejamientos Narigato y a tu casa Es que imposible Tío Es que madre mía Tío Hemos parado al Margus Un tiro Pero es que Yo he hecho solo uno Y he marcado gol Eso tiene mérito Pero joder Es que no me jodas Y arrancamos de nuevo Es que subir a Superstar Es esto Nunca me emparejan Con nadie normal Me emparejan Con un tío de 4 estrellas Como siempre Dejadte un buen like Suscribíos al canal Muchas gracias A todos los miembros Por estar siempre ahí Y nada A ver si vuelvo a subir A Superstar Vamos a estar en ese plan Yo con tal de sacar Las Dream Balls De aquí me vale Pero es que no me jodas Si llegar a Superstar Es emparejarme Con un tío de 4 estrellas Joder En fin Como siempre digo Un saludo Un abrazo Y nos vemos gente Adiós Adiós